En el exterior, la Bastida no carece de lugares para visitar. Dos monumentos religiosos dominan la villa. La Iglesia del Santo Cristo, en la zona más alta, y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, pues esta es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es un monumento nacional de Euskadi también. También. Y sí, sí, que tenemos un montón de joyas. Y bueno, es bastante espectacular a nivel de tamaño y demás. Es muy aparatoso, muy grande, es estilo renacentista. Pero realmente lo más interesante de la Iglesia se encuentra dentro. El gran tesoro está dentro de la Iglesia. Pues que tenéis de guardado. ¿Ramos y lo vemos? Hombre, por supuesto. Venga. Fuera hablábamos de que era más sencilla, es Renacimiento, y aquí dentro hablamos de barroco. Esto es la explosión del barroco churgueresco. Máxima expresión. Máxima expresión, sí. Era una época desprendida del siglo XVII y XVIII, y bueno, se tenía que demostrarlo con mucha pomposidad y con mucha riqueza. Y bueno, un reflejo de esa pomposidad y esa riqueza es el retablo. La verdad que es un retablo barroco churgueresco bastante importante. Es uno de los máximos exponentes del barroco en Álava. Curiosamente, es uno de los primeros sitios en todo Euskadi donde se construye por primera vez la columna salomónica, esta columna en espiral. Esto era innovación en aquella época, ahora lo vemos en tiempo. Pero en aquella época era algo muy arriesgado, había dinero para innovar. Ahora son los diseños de arquitectura, pero ahora es esto. O sea, en aquella época es esto, sí, había dinero, eso es. Bueno, y por si no teníamos bastante, Karola, aquí nos habíamos dejado también una joya que enseñar. Sí, tenemos aquí el órgano de la Bastida, que es otra de las joyas del órgano de esta iglesia. Es una de las más importantes de Euskadi, está considerada una de las más importantes. Y la verdad que además la acústica es fantástica. Es original del siglo XVII, con la maquinaria interior que se conserva todavía de aquella época. Se usa en ocasiones especiales. Se usa en ocasiones especiales, sí, sigue funcionando. No diario, pero sí, sí funciona. Hola, soy Karol, trabajo de guía y os voy a enseñar los rincones más bonitos de la Bastida. Yo soy catalana y vine a parar a Euskadi hace unos 15 años, aquí a Rijo a la Besa. Entonces, bueno, pues vi que había un montón de cosas maravillosas por enseñar y por mostrar, que teníamos un montón de tesoros y decidí que no se nos quedase solo para nosotros, que pudiéramos mostrárselo al resto del mundo y poder enseñar todas las maravillas que tenemos aquí. La gente es bastante maja y yo creo que tengo bastante poder de adaptación. Enseguida me adapté. Y al principio quizás sí que fue un poco más difícil adaptarse a la vida de un pueblo, que todo el mundo te conoce, los cotilleos. Y para lo bueno y para lo malo, ¿no? Al final un pueblo, pero ahora mismo no lo cambio, ¿eh? O sea, levantarme por la mañana y poder ver la Sierra de Cantabria, poder ver los viñedos, he estado de los cinco minutos de mi casa al trabajo. Eso es un lujo, un lujo que muchos no tienen hoy en día. Sí, el nombre es un poco el indicativo ya del origen de la Bastida, ¿no? La Bastida viene de la palabra bastión o bastida, que significa lugar fortificado. Entonces ese es el origen real de la Bastida, se construye como una de las fortificaciones. Estamos en un terreno que era fronterizo entre el reino de Navarra y Castilla. Tenemos dos fronteras naturales, ya son el río Ebro y la Sierra de Cantabria por otro, con lo que era un lugar idóneo para construir una de las fortalezas, ¿no? Y fue un terreno fronterizo, entonces se construye una muralla coronada por la Iglesia del Cristo y ahí es donde empieza a surgir la vida en la Bastida en aquella época. ¿Cuál es el gentilicio? Bueno, pues sería bastidarra o bastidense. Aunque luego hay uno que es más peculiar, igual es un nombre más... Políticamente incorrecto. Eso es, pero bueno, a lo largo de la historia se los ha llamado rabudos. La sonoridad no es muy bonita, que digamos, pero viene por una leyenda de que los judíos tenían rabo. Entonces aquí en la Bastida hubo muchísimos judíos del siglo XV, que fue cuando los expulsaron de España, hubo una judería muy importante. Entonces tantos judíos sabía que a todos los habitantes se les llamaba rabudos, por eso, por la leyenda que decía de los rabos. Incluso hay canciones que habla de los rabudos de la Bastida y demás. Bueno, pues esas cosas del acervo popular. Bastidarra, nos quedamos con la versión oficial. Eso es. Y con este entorno. Eso es. Tomando como centro la Bastida, podemos planear un buen paseo cultural por los alrededores. Porque lo cierto es que la Rioja Alavesa se ha convertido en un museo natural, una cita obligada para los amantes de la arquitectura de vanguardia. De los océanos de viñedos emergen diseños innovadores, formas sorprendentes. A través de ellos el vino, las bodegas y el arte del siglo XXI se dan la mano. Fueron las bodegas Campillo, las que abrieron fuego con una imitación de un chateau francés, aunque muy pronto se fueron sumando otras. Las bodegas Isios en La Guardia, con esta construcción diseñada por Santiago Calatrava, que se funde con un paisaje espectacular. Un poco más allá, en el ciego, fue donde, según cuenta la leyenda, el arquitecto Frank Gehry fue seducido con una botella cosecha de su año de nacimiento para que accediera a construir esta obra de arte. Digno también de una visita es en la localidad de Samaniego, este edificio diseñado por el arquitecto Iñaki Aspiazu, en el que se cuestionan todas las fases de la elaboración del vino. Son las catedrales del vino. Hay muchas más, y constituyen un motivo más para recorrer una comarca luminosa y privilegiada, llena de rincones y fechas que hay que vivir y recordar. Las bodegas son uno de los grandes atractivos de La Bastida, pero no el único. Tanto el pueblo como los alrededores tienen muchas cosas más para disfrutar. ¿Un ejemplo? Este paseo al atardecer por el Machimbrado, un bucólico sendero lleno de sorpresas que arranca del mismo arco de Toloño. Caixó, soy Aintzane, soy vecina de La Bastida y os invito a dar un paseo por los alrededores de mi pueblo. Bueno, ahora mismo estoy en el paro, como mucha gente, pero bueno, que no he parado, o sea, soy una persona que es, pues soy bastante activa, y en cuanto puedo y tengo oportunidad de hacer algo, lo hago. Así que he estado trabajando en el tema de turismo por seis años y luego, pues por motivos familiares y demás, pues he tenido un parón en mi vida. Pero ahora mismo estamos en el comienzo del paseo del Machimbrado. A esta zona se le llama La Balsa, justo donde estamos ahora. Y bueno, pues la verdad que primero yo creo que hay que apreciar las vistas que tenemos desde aquí, porque tenemos unos parajes... Tenemos claridad para hacerlo además. Sí, sí. Hace un día, no hace un día espectacular, pero bueno, está bien. Pero así para Euskadi. Sí, sí. Un día bueno. Un día bueno. Y bueno, lo que se ve de aquí un poco, pues hay varios pueblos. Allí, por ejemplo, estaría Briones y allá San Vicente de la Sonsierra. Y luego detrás quedaría un pueblito que es Rivas, que no se ve, ¿vale? Y el pueblo de La Bastida nos quedaría al otro lado, ¿vale? Bueno, este camino, el camino del Machimbrado, pues para la gente de La Bastida es bastante significativo. Este camino sería más o menos para ir al Toloño y aparte para ir a otros lugares. O sea, es un camino bastante significativo. Y luego aparte también porque, claro, a medida que vamos andando por aquí, o sea, por este camino, vamos viendo los viñedos. Y durante todo el año vemos el proceso y el cambio que tiene el viñedo, ¿no? Y eso, pues claro, por lo menos a los de La Bastida nos gusta, ¿no? Ver cómo evoluciona la viña. Y luego al que viene también de fuera, pues también es una cosa bastante interesante. Un camino lleno de sorpresas. Ahora mismo estamos viendo también, son iconos de La Bastida, ¿no? De alguna manera también en esta ruta, a lo que nos estamos encontrando. Sí, eso es. Ahora, bueno, a medida que empieza el camino, pues podemos encontrar este tipo de esculturas que están esculpidas y realizadas por un autor de La Bastida, que se llama Pedro Pablo Amurrio. Y a lo largo de todo el camino, pues podemos encontrar diferentes. Más adelante, pues hay otras diferentes que están hechas en madera, con vigas, otras con acero. O sea, es bastante curioso encontrarte esto por este camino. Estamos en un pulmón dentro del Gran Pulmón y imagino que centro de vida también en La Bastida, ¿no? Sí, este parque, bueno, para los de La Bastida, pues es muy significativo. Tenemos aquí un parque natural de cinco hectáreas que, pues la verdad que nos llena de vida esto, ¿eh? Y, bueno, hay que decir aquí que hay 40 especies de árboles diferentes, o sea, que tenemos bastante naturaleza, ¿eh? Como podéis ver. Aquí, por ejemplo, solemos venir mucho en verano, pues hacer comidas, la gente asa, pues haces un poco fiestas, reuniones. Y sí que tenemos una fiesta que es bastante importante, que es el día que se celebra San Ginés. Ajá. Y suele ser, pues, un martes de mayo, después del domingo de Pascua, hay que contar 40 días, ¿vale? Y esa semana, pues, se viene el martes. Luego, sobre ese mismo día, sobre las cinco de la tarde, suele venir siempre una charanga y se hace la batalla del vino. ¡Uh! Antiguamente, yo, bueno, recuerdo que veníamos con las botas de vino, las botas-botas, ¿eh? De antes, y hacíamos así las batallas, sí. Pero hoy en día ya lo que se hace es se trae un bidón, se pone aquí un bidón grande de vino y los chavales, pues, van llenando las botellas de agua, pistolas, amansalos. Lo de antiguamente ya, pues, se ha perdido. Pero, bueno, es un día que lo pasamos muy bien y es un día muy importante para los de la Bastida.